Una madre mexicana de Texas cuenta muy angustiada los pocos días que faltan para que su hijo, Iván Cantú, se enfrente de nuevo a la posibilidad de ser ejecutado, acusado de la muerte de su primo y la novia de este, que murieron baleados en el año 2000. A pesar de las inconsistencias que hubo en su juicio, tras 22 años de prisión, él mantiene su inocencia y espera que suspendan la ejecución. Marlene Guzmán habló en exclusiva con Iván y con su madre. Mi hijo es inocente, él no hizo este crimen y ojalá que aquí pronto van a poder presentar la evidencia donde se lo pueden asoltar para vivir libre. Es el mayor anhelo de Silvia Cantú, la madre del recluso Iván Afner Cantú, quien ha pasado los últimos 22 años de su vida en el corredor de la muerte en la temida prisión de Polunsky, en Livingston, Texas, al norte de Houston. A menos de 30 días de su ejecución, Iván Cantú accedió a nuestra entrevista. Llegó al área de visitas esposado y vistiendo el uniforme de reo blanco. Nos sentamos a conversar con él cara a cara por medio de un teléfono. ¿Piensas en tu último día? Yo pienso sobre eso. Y ya he decidido que, en ese particular día, yo solo quiero visitar con mi mamá. Iván fue declarado culpable por el asesinato de su primo, James Mosqueda, y la prometida de este, Amy Kitchen. Cantú se siente en una carrera contrarreloj por intentar demostrar su inocencia. Los cuerpos de las víctimas fueron hallados en una recámara dentro de su residencia en Dallas, Texas, con múltiples disparos el 4 de noviembre del 2000. Durante el juicio de Cantú en el 2001, la Fiscalía del Condado Collin presentó evidencia que incriminaba directamente a Cantú, como el hallazgo de unos jeans y calcetas con manchas de sangre en el bote de la basura del apartamento de Iván. El análisis de ADN arrojó que la sangre correspondía al de la víctima. Tanto Iván como su madre alegan que la evidencia le fue sembrada. No le dieron nada de su evidencia para defenderse, y ahí lo han tenido por 22 años. Pues la Fiscalía llamó a testificar a 34 personas, pero sucedió todo lo contrario con los abogados de Iván. Los abogados no llamaron a ningún testigo. Mientras su actual abogada se prepara para apelar el caso y presentar una moción que suspenda su ejecución, Cantú se aferra a su fe y mantiene viva la esperanza de ser exonerado. En una breve llamada con la hermana de la víctima, James Mosqueda, nos dijo que ni ella ni la familia tienen nada que decir al respecto. La Fiscalía del Condado Collin nos respondió que por datarse de un caso pendiente no pueden comentar. Iván Gantú pasa sus últimos días dentro de estas instalaciones carcelarias de máxima seguridad, donde también se han practicado el mayor número de ejecuciones en la historia reciente de los Estados Unidos. Por ahora es el último reo en la lista de ejecuciones de este 2023 en Texas. En Dallas, Texas, Marlene Guzmán. Gracias por ver el video.